Ya hiciste el curso nivel 1 de filigrana de papel, ahora no te pierdas en noviembre el especial de navidad y fin de año. Muchos modelos que vas a poder realizar con las mismas herramientas y las mismas formas básicas que ya usaste en el curso nivel 1. Con el peine, con el enrollador, con la grilla de puntos vas a poder hacer arbolitos, coronas, botitas de papá noel, papá noel, todo lo que vos quieras, copos, mandalas, todo lo que vos quieras para estas fiestas, para decorar tu casa, para decorar el arbolito, para decorar una tarjeta, para hacer un regalo. No te lo pierdas, requiere conocimientos previos, el curso nivel 1, vas a recibir los videos y una colección de fotos para inspirarte en tu modelo propio. Podés recibir este material por mail o podés tomarlo por grupo cerrado. Espero tu inscripción, aprovecha esta oportunidad de la filigrana de papel para decorar estas fiestas 2021. Pedime más in.